Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola soy Eddie y hoy 17 de octubre estamos celebrando el cumpleaños de Laura De parte de su papá con el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! 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 Palmas, palmas, palmas Pro que se escuche Ojo Papi verde, tuyo Papi verde, tuyo Papi verde, mi hija Papi verde, tuyo Que los suplastan y salen Que Dios te bendiga y que cumpla muchos sueños Hoy te estás cumpliendo almas que Dios te regale Que Dios te bendiga y el mundo está jugando Hoy te estás cumpliendo almas que Dios te regale Una bolita Hoy vamos a tener una canción Vamos a tener una emoción de doble años Vamos a decir amor Y que sigamos con muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi padre nada la vida le faltará Pero fuertes mamás Y que nos cumpla feliz Que seamos todos en este reunión Que nos cumpla feliz Que seamos todos en este reunión Amistad y llegamos aquí Para compartir esta gran visión Si a mi mamá Petición de papá No Si a mi mamá Petición de papá Mi felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que la Virgen la tiene que cuidar Que la Virgen la tiene que cuidar Y ya dice, yo creo que a todos los hombres, hoy les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres, quisieron tener un niño. Puedes nacer una niña, un pecho y dulce flor, y después de aquí el amor, la segunda un día me terminó. Lo dice, es mi abuelita, es una herida de rosas, es mi abuelita. Lo dice, es mi abuelita, es una herida de rosas, es mi abuelita. ¿Cuánto da el tiempo que ve? Divinidad, 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 divinidad. Si señor. Un aplauso bien merecido. Esa canción dice, ha llegado un ángel y se llama, a la hora. ¡No, no, 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 no! Hoy hace quince años que yo de nacer, a un ángel más hermoso, que el amanecer, Y al bravo de ronzas, alemanos y gozas, nuestro llano nació, nació Laura, nació Laura, y ahora ha empezado a decir mamá, sonríe santo y juega en brazos de papá, le regala su cuna, mirando a las lunas, que bendita su paz. Y su ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la bendición del eterno para hacer la luz, que ilumine en mi sendero para ver mejor. Su ángel, su ángel que ha llegado a mi sol, Laura, oh linda Laura, tu eres el amor. Ese aplauso bien bonito. A ver, nos vamos con esto que dice. Hoy es un lindo día, hecho especial para mí. Cumbres quince años, mi niña, que los encontrarás muy feliz. Cumbres quince años, mi niña, que los encontrarás muy feliz. Cumbres quince años, mi niña, que los encontrarás muy feliz. Cumbres quince años, mi niña, que los encontrarás muy feliz. Cumbres quince años, mi niña, que los encontrarás muy feliz. Y nosotras dan tus cosas, después de tu niñez Me esperaba sanciosa, tu y aquí ya es mi ser ¡Qué aplauso! ¡Bien! ¡Bien! Con mucho amor Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de mi niña y tu mirada Ya que Dios me puso vivo, el orgullo de tenerte Quiero decir, diga mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cuándo explicarte, con palabras yo te siento Quiero amarte y adorarte, yo también te lo siento El mejor Padre lo tengo, que a Dios gracias, doy por eso Quisiera ser de tus pasos, porque tú eres mi niña y tu amor Toma mi mano con fuerza, ya te lo sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida no se para, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes, como tú Salte mi cuerpo Toma mi mano con fuerza, no te sueltes Que en mi corazón existes, que en mi corazón existes Que en mi corazón existes, como tú Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que bonita De tercer cielo dice Vamos a tocar Tengo una excusa en mi mente Para recordar mi vida Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Con pijamas y con trenzas Que juega a hacer mamar Que se ha dado cuenta que soy débil Y con solo una sorpresa Puede todo conseguir Que mi corazón se ha vuelto a un dueño Y me alegra la existencia Con solo una sorpresa Con solo una sorpresa Y con solo una sorpresa Y con solo una sorpresa Y con solo una sorpresa Va creciendo muy deprisa Ay, 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 la quisiera detener En mi casa En mi casa de casa Entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor Y tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia Y su valor Quiero cuidarle El corazón Ay, 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 la quisiera detener Y su amor Ese aplauso ¡Vámonos! ¡Laura! ¡Con muchísimo cariño! ¡Vámonos! 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 Y dese 15 años ¡Vámonos! 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 Será tal vez un día más deseado, una ilusión en el sueño más amado. Te sentías una mujer y una estiria, y en este día vivirás de prisa. Y estrenarás tu juventud por eso, que te pongas el presente y un beso. Y mañana es un ciclito que te mira, y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que ir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas, una vida plena por vivir. 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas, una vida plena por vivir. Por vivir, por vivir. A mucho cariño. Pero ¿dónde está ese aplauso? Era bonito y el papito me la saca a bailar, me hace el favor. Y la familia con las palmitas. ¡Malas, papas, papas! ¡Malas, papas! ¡Malas, papas! El día que me va... ¡Malas, papas! ¡Malas, papas! La familia con las palmitas. ¡Malas, papas! ¡Malas, papas! Y el nivel que desplaza es unido ¡Ay, dos! ¡Eso! ¡Ay, la bonita, la bonita, la bonita! ¡Es el nombre que tú te doy! Y ahora sí necesitamos esas palmitas Pero bien fuerte toda la familia Y paramos el bailecito, un momentito Paramos el baile Porque nos vamos con el zapateo Pero fuerte las palmas ¡Chem, chem, chem, chem! ¡Un, dos, tres! ¡Farachi! ¡Farachi! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Primera clase! El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado El baile del perro ¡Voy! Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado Y ahora sí princesa, venga, se puede ¿Con quién vas a bailar del mariachi? ¿Cuál de todos? Con el que tú quieras Lo vas a agarrar de la cinturita Por la parte de atrás ¿Cuál de todos? ¿Cómo? ¿Con él? Dicen por ahí Allá atrás sí, pero agárrenlo bien fuerte De las amigas, venga, se va acá, princesa Alguien que le tenga el carico Agarra al siguiente, por favor Venga, va acá, princesa Venga, ven Agarreíz Agárrenla, flecita, soñamos Agárrenla, flecita, soñamos Diga la risa La risa Sábucho Sábucho Porque soy el que Yo soy su carnicero Ay papá Yo soy su carnicero Cuéntico con el tren porque vienen están bailando ahí atrás Manitos en la cintura en la cintura, ahí bailando Un, dos, tres El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile de abajo Que lo baile de abajo El baile del perro Que lo baile de abajo Que lo baile de abajo Que lo baile de abajo Y en mis días y en mis noches Cuando el duro me despierto Y en mis sueños me contemplo Y conmigo Y en mis días y en mis noches Cuando el duro me despierto Y en mis sueños me contemplo Y les digo ¡Bózalo, bózalo, reina! ¿Cómo dice bien fuerte? ¡Faurita! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte ese aplauso para las reinas! ¡Muchas gracias por participar! ¡Hasta! ¡Ése aplauso a donde estaba y moridito! ¡Omuchas gracias a este momento a nuestro show! Pero de parte del mariachi Y tenemos hasta el mechito Para que recuerde siempre de nosotros Y también te vamos a enseñar Una canción antes de despedirnos ¿Cuál sería la pieza de un amigo que no ha pensado? ¿Ya lo cantamos? ¿Listo? ¿Sabe su que cosa? ¿Listo? ¿Vamos a hacer esto por favor? ¿Sabe su que cosa? ¿En cuál hay que decirte? ¿No sé cómo empezar a explicar? ¿Lo tiene que ver? ¿No va a mudar? ¿Sabe su que cosa? ¿Encuentro las palabras? ¿Mi verso un poco usar? ¿Quién se fue una rosa? ¿Te lo puedo decir? ¿No va a mudar? ¿Sabe su que cosa? ¿No se olvide hasta cuando llegaste de repente? ¿Mi corazón lo empieza a matar? ¿Sabe su que cosa? ¿Te cuido mi día hermosa y te entrego en la rosa? ¿La vida que me vuelve a quedar? ¿La vida que me vuelve al cielo? ¿Tro las gracias al cielo? Por haberme conocido ¿El futuro? ¿ şey tos? ¿Qué cuento a las estrellas? ¿Lo bonito que es en ti? ¿Lo bonito lo que es en ti? ¿Cuánto reconocir? ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me fueron de esas lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y el aplauso bien bonito, muchísimas gracias Así se despide su mariachi juvenil, primera clase Que siga la rumba, nos vamos a robar una fotito con la rodilla No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Gracias por ver el video